Está la terna, que está Messi, está Haaland y está De Bruyne. A ver quién fue el que metió la mejor temporada en Europa. Y se tiene en cuenta el Mundial. No lo sé si se tiene en cuenta el Mundial. ¿Se tiene en cuenta el Mundial? Sí, porque se entrega ahora, si se tiene en cuenta. La temporada 22-23. La primera pregunta es, ¿ese premio lo gana Messi? Obvio. Este premio y cualquiera lo gana Messi. Para mí, ¿lo gana Messi o lo merece ganar Messi este premio? Sí, yo creo que sí, tranquilamente. A mí igual cuando prácticamente vemos estas votaciones, si vos ves también la temporada que hizo el City, lo gana, no sé, Haaland. No sé si es para quejarse. Obviamente como argentino quiero que gane Messi, pero sí, tranquilamente lo puede ganar porque ganó la Copa del Mundo siendo la figura rotilante del Mundial. Así que sí. ¿Que eso me hizo tres candidatos? Sí. ¿Que ese vota el mejor jugador? Sí. A mí eso es una joda. ¿Por qué? ¿En esos tres? Messi roba. Para mí no. Escuchen, Haaland jugó 53 partidos en el Manchester City. 52 goles hizo en 53 partidos y 9 asistencias. Messi en 41 partidos hizo 21 goles. Entonces, 30 menos que Haaland en la temporada. Debein tuvo en 49 partidos, tuvo 10 goles y 31 asistencias. Haaland en finales, 0 goles. Para mí, si Messi no ganaba el Mundial, el premio era para Haaland. La mejor temporada no es el mejor jugador. El mejor jugador es Messi. Repará, pero ¿qué se vota ahí? Se vota el mejor jugador. Claro. El mejor jugador de Europa en esta temporada. Igual no es títulos. ¿Eh? No es títulos. Claro. El mejor jugador. ¿Qué es el mejor jugador? Messi. No, para mí no. Para mí no. Está claro que tienen que haber jugadores del Manchester City, por supuesto. Pero en la realidad, Haaland, hay un montón de goles que los hace caminando. No importa, pero los hace. El Palermo hacía los goles así, Eri. El Palermo hacía los goles así. Argentina no ganaba el Mundial. Este premio también se lo dabas a Messi. Sí, porque es el mejor jugador. Porque es el mejor jugador. El premio es a quién es el mejor, a quién mete más goles, a quién tiene más títulos o de qué manera metes el gol. Es el mejor, punto. Perdón, Vinicio. Esos tres serían más jodidos. Igual, a mí me gustaría, porque yo creo que Messi es el mejor jugador del mundo, indiscutible. Pero un tipo que hace 52 goles en una temporada, 51, en 52 partidos, no puede, no sé, ganó la Champions, ganó la Premier League, que a ustedes se les baja la chabomba con la Premier League, porque dicen que es la mejor liga. Ganó la Copa de Cosos. O sea, ¿qué tiene que hacer? Ganar la Copa del Mundo con Noruega, el tipo, para ser el que sea la mejor jugadora. Y yo lo amo, Messi. Para mí es el mejor jugador, pero esta temporada es la de Haaland. 10 segundos, segundo pongo a De Bruyne, a Haaland tercero. No, porque a vos no te gusta Haaland. A vos porque no te gusta Haaland. No, ¿qué mejor jugador? Pero el premio este es para Haaland, ¿para vos? Yo se lo doy a Messi. Traidor, boludo. Si Messi no ganaba, si Argentina no ganaba el Mundial, no sé si cuenta, porque es un premio de la UEFA. Pero si la fotito tiene la camiseta de Argentina, ¿cómo no va a contar el Mundial? Bueno, puede ser verdad. Pero bueno, para mí, si Messi no ganaba el Mundial, este premio se lo daba a Haaland. Como Messi se levantó haciendo goles en final, haciendo goles en casi todos los partidos del Mundial, y se llevó el Mundial, levantó la copita. Siendo el mejor del mundo. Siendo el mejor jugador del mundo, como es. Pero independientemente de que es el mejor jugador del Mundial, el Mundial no cuenta. Tenés que hacer la temporada que hizo en la Liga de Francia, en la Copa de Francia y en la Champions. Se lo doy a Haaland, entonces. Si no cuenta el Mundial, se lo doy a Haaland. O sea, si no cuenta el Mundial, ¿ustedes se lo ganan a Messi o a Haaland? Siempre Messi. Vuelvo a Messi porque es el mejor jugador. No me entiendes eso. No me interesa dónde jugar. ¿Vos, Fede, también? ¿Estás en esa? Es más jugador de Messi que de Haaland. Si no hubiese ganado, yo se lo daba a Messi. Yo te digo algo. Es verdad que si Messi no ganaba el Mundial, no estaba en esa lista, probablemente. No. 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 No.